Muchas felicitaciones por crear estos espacios de diálogo tan importantes para la sociedad y para nosotros como jóvenes que buscamos precisamente hacer de este Ecuador un mejor Ecuador y tener un mejor futuro. Yo quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía porque ante nosotros está la oportunidad de implementar las reformas necesarias para la creación de empleos. Más o menos hemos tenido, presidente, 100 mesas de trabajo con jóvenes. Es que ellos lo que buscan es oportunidad. Esta nueva ley de oportunidad laboral es una ley que genera, como dice su nombre, oportunidad laboral para quienes no tienen empleo, que estamos creando un conjunto legal que facilite, que modernice el sistema laboral sin tocar los derechos adquiridos de los que sí tienen empleo, pero que lo modernice y genere una oportunidad para ustedes. Gracias por ver el video.